hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de infinite magic break y en esta oportunidad vamos a hacer ya habíamos hecho un preview de nuestra querida amiga del forester tifia pero bueno ya está en la galería después del update y ya podemos hacer un review más completo de este personaje sobre todo lo hago porque bueno siempre lo hacemos con todos los personajes pero hay mucha gente que ya ya estamos en el período de miracle wish y bueno hay gente que ya la ha estado sacando entonces han estado haciendo muchas preguntas que si es buena que si vale la pena y bueno claro siempre les digo que no vamos a saber si un personaje es lo suficientemente bueno hasta que lo podamos tener y lo bildiemos y hagamos pruebas pero bueno nos podemos dar una mejor idea de de su potencial ya viendo sobre todo los multiplicadores de daño ese tipo de cosas que ya si los tenemos en el juego bueno como pueden ver es un personaje de daño de la facción de forester lo cual está buenísimo porque si ustedes se fijan en forester solamente digamos legendario que hagan daño está serena está maeve y megan sólo esos tres personajes suena ahora tenemos uno adicional que es tifia es de la marca roja y es de ataque dice que limpia y tiene contraataque entonces bueno vamos a ver su kit la primera la básica dice que tiene dos hace dos capas de ataque de 120 que puede llegar a 160 no está mal para hacer una básica porque dos veces recuerden eso a un solo enemigo y mientras tanto se otorga scarlet sakura y scarlet sakura lo que hace bueno cada vez que una etapa mete crítico entonces si la habilidadamos full crítico que debería ser así aquí ya nos estamos metiendo dos capas de scarlet sakura y cada capa de scarlet sakura incrementa el daño crítico en 4% y puede ser hasta 20 capas o sea que puede llegar hasta 80% y dice que no puede ser removido hasta hasta que esta parte si no la entiendo porque cuál es la gracia a ver si ella se pone aumento de daño crítico a ella misma pero si ella se muere ya no va a poder hacer claro a lo mejor esto esto lo que di lo que me imagino que y si es así está muy bien lo que quiero pensar es que si ella muere y alguien la revive no pierde la acumulación de los scarlet sakura quiero pensar que es eso si es así está muy bueno entonces con la exclusiva 2 dice que además tifia tiene puede llegar hasta un 100% de chances y tiene todos los libritos de contraatacar después de que reciba daño de alguna habilidad cuando tiene 20 capas de scarlet sakura y no puede ser estaqueado con el buffo de contraataque o sea que esto esto pareciera bueno es como como si ella tuviera una catering ahí incorporada lo que estoy tratando de entender es que dice que este tema de contraataque que es garantizado en un 100% cuando recibe daño 20 capas de scarlet sakura ah ya entendí estos porcentajes no tienen que ver con las con los skills estos porcentajes de garantía de que haga contraataque tienen que ver con la cantidad de scarlet sakura que ella tenga entonces si ella tiene 20 de capas es 100% que va a contraatacar y esto qué significa que esto es permanente wow esto sí está esta exclusiva 2 está muy buena porque fíjense esto esto es algo que o sea que ella se va a quedar con eso para el resto de la batalla ella empieza con su batalla entonces la medida que va acumulando de scarlet sakura que en un principio debería ser si la llevamos con alguien como catering o algo así o ven que la haga atacar más con su básica ella va a ir acumulando cada vez más y más y más va a llegar un momento en que en que va a acumular las 20 bastante fácil y si la matan y revive pareciera que igual se queda con su acumulación de scarlet sakura entonces prácticamente a ella cada vez que alguien la ataque ella durante el resto de la pelea cuando llegue a las 20 capas va a seguir ella contraatacando con esta habilidad y ojo que no no es no es despreciable estamos hablando que es la básica y hace 160 por 2 ok no está nada mal está muy muy buena estabilidad después con la segunda dice que hace 185 daño a todos los enemigos se hace ataque en área el daño de este ataque incrementa 2% por cada capa de scarlet sakura hasta 40% wow o sea ella se incrementa el ataque y se incrementa el daño crítico ojo con la exclusiva uno dice que tiene un 35% de piercing rate y si tifia tiene al menos 10 capas de scarlet sakura de paso esta habilidad ignora el escudo wow ojo con este personaje ok luego dice tifia se limpia todos los debuffos a ella misma e inmediatamente actúa por un turno al final del turno del enemigo cuando el enemigo finaliza al comienzo de cada ola ok al comienzo de cada ola ella después que el enemigo tome su turno al final de eso ella actúa inmediatamente por un turno bueno hacer la habilidad que tenga configurada o que esté sin cooldown lo cual no está malo o sea al principio de cada bola ella va a actuar después que el enemigo ataque lo cual no está mal luego con la exclusiva 3 dice tifia se limpia todos los efectos de control de ella misma pero bueno ya aquí decía que se limpiaba todos los debuffos pero bueno dice se resetea el wow todos los cooldown de todas las habilidades e inmediatamente actúa por un turno cuando los enemigos toman acción 10 veces mi alma o sea ella está ahí tranquilita se limpia todos los debuffos y todo esto al comienzo de cada ola por lo que veo después de que el enemigo tome su primer turno pero adicionalmente si tiene la exclusiva 3 ella se va limpiando los efectos de control y resetea el cooldown de todas sus habilidades y actúa inmediatamente cuando después de que los enemigos tomen 10 turnos 10 acciones mejor dicho que lo cual está bien o sea que por ejemplo si los enemigos tienen contraataque o algo así esto va a ser rápido que ella va a alcanzar o sea que los enemigos van a tomar esas 10 acciones y ella automáticamente va a realizar alguna de sus habilidades porque queda con o la ulti realmente porque dice que resetea todas sus sus habilidades entonces puede volver a ser la ulti wow este personaje está pinta roto entonces pues claro hay que tenerlas exclusivas dice hace 5 la ulti dice que hace 5 capas de ataque de 140% de daño a cada enemigo y mientras tanto le otorga bueno a un solo enemigo 5 eso es 140 más 30 170 170 por 5 wow ya me va a buscar la cuenta apoyo 170 por 5 estamos hablando de 850 por ciento de daño a cada enemigo a cada enemigo mientras tanto se otorga una capa de Scarlet Sakura cada vez que un ataque haga crítico o sea que si ella tiene full crítico aquí haciendo la ulti ya se mete 5 capas y haciendo la básica se mete 7 o sea es fácil que ella llegue a los 20 pero fácil fácil y recuerden que mientras tenga esto le incrementa el daño crítico y el ataque wow señores oficialmente este personaje está roto pareciera hay que verla en acción pero con estos multiplicadores que tiene que se incrementa el daño el ataque se incrementa el daño crítico después con las pasivas que puede actuar después que los enemigos toman 10 turnos que automáticamente va a actuar al comienzo de cada ola cuando un enemigo toma el turno que tiene piercing raid que ignora escudo se mete contra ataque o sea ojo con este personaje está brutal está brutal y de esta facción le hacía falta algo de daño yo creo que hicieron algo bueno con estos personajes que metieron en el Miracle Wish bueno Santa es difícil porque Santa es exclusivo pero Santa nivel dios para la facción de la tribu del dragón y Tifia la verdad es que está muy buena para Forrester el Rudolph mismo puede ser una buena opción para la facción de Doom Legion aunque ahí hay un montón de gente que ataca verdad y más bien lo que hace falta es soporte pero bueno este no está nada malo se hicieron un muy buen trabajo tomando en cuenta el tema de las facciones pero bueno este personaje se ve muy muy bueno con inclusive solita sin exclusivas pinta bien pero con las exclusivas se vuelve demasiado brutal demasiado brutal desde la primera desde la primera exclusiva se ve que es un personaje bien bien bueno si no fuese porque voy por Santa créanme que esta sería una muy buena opción y les cuento que que en este Miracle Wish aquí robándole un poquito de tiempo al preview de este personaje este este Miracle Wish bueno este video si lo van a ver seguro antes de que de que yo haga los Miracle Wish el directo de Miracle Wish porque lo voy a hacer ahora más tarde este está demasiado brutal porque el único personaje que que teníamos duda era este pero mire este es nivel Dios Santa para mí es nivel Dios también está signo está eh haciendo y quién es la otra que andaba por ahí en el Miracle Wish ay buddy o sea todos los personajes legendarios que están aquí en este Miracle Wish son pero brutales o sea primera vez que yo veo un pool de de personajes legendarios rey top que son pero super super top todos los personajes o sea este es el momento para para hacer invocaciones en este Miracle Wish la verdad que se lucieron con todos los personajes que están acá cualquier de estos personajes que le salga a uno va pero super contento super super contento entonces bueno yo creo que vamos a dejarlo por ahí nomás quería darle un vistazo aquí para cerrar el video galería Forrester y ver un toquecito si efectivamente nos recomiendan ataque por supuesto crit ray crit damage y otra cosa que quería ver por ejemplo ella tiene 4233 de ataque vamos a ver un toquecito cuánto tiene Sia que entiendo que es la que más ataque tiene en todo el juego 4420 ojo que por ejemplo Yoko 4280 4233 está ahí o sea no es la que más tiene ataque pero tampoco es despreciable el ataque base entonces bueno gente yo creo que vamos a dejarlo hasta aquí un personaje que me parece brutal o sea el que le salga creo que debería estar super feliz y contento y bueno en algún momento haremos las pruebas con ella cuando alguien la saque o yo la saque y la podamos buildear estoy convencido que va a ser un personaje muy muy top bueno gente eso sería todo lo que les traía por este video los invito ahora más tarde para que vean el directo de los Miracle Witch ahí vamos a estar sacando a Santa lo vamos a buildear y vamos a hacer pruebas y ahí así les queda la referencia entonces bueno eso sería todo por este video espero que les haya gustado por favor denle like suscríbanse al canal y será hasta un próximo video bye bye chau 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 chau